¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, me noto, me noto, no sé, como si estuviese poseído, maldita sea! ¡Joder, me ha poseído Satanás, maldita sea! Bueno, ahora que lo pienso, pues, es una ventaja, ¿no? Se supone que tengo que matar y estoy aliado con Satanás. ¡Más tirito rico! ¡Joder, qué bien vamos! ¡Maldita sea! ¡Toma, hay otro melón! ¡Joder, el melonero! ¡El melonero del infierno! ¡El melonero del aberno, maldita sea! ¡Mira la cámara! ¡Pumba! ¡Allí está! ¡Instantánea! ¡Toma! ¡Solo un necio cree en las coincidencias! ¡Maldita sea! ¡Vamos a aprovechar esta buena ranchita de muerte y destrucción! ¡Oh, yeah, baby! ¡Se me está poniendo el rabo como el cerrojo de un penal! ¡No! ¡Satanás, no me abandones! ¡No! ¡No lo necesito! ¡Te dan y todas las virgenes que quieras! ¡Puedo vuelven de nuevo, por favor! ¡No! ¡Ah, yeah! ¡Get out of there!